¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A tan solo tres días del lanzamiento de Bellaqueo, Anita y Peso Pluma presentaron por primera vez en vivo su tema durante el TikTok In The Mix, donde fiel a su estilo, la brasileña dejó poco a la imaginación al llevar un enterizo transparente con varias aberturas en diferentes partes del cuerpo, mientras que el mexicano optó por una playera, unos pants negros y unos tenis. Sin embargo, lo que se llevó a la atención de todo el público fue el comportamiento de la WP sobre el escenario, pues muchos destacaron que Hassan se puso nervioso ante la belleza de Anita, mientras que algunos fans destacaron que en realidad Peso solo quiso respetar su relación con Nicky Nicole, y es que hubo un momento en donde la WP se encontraba interpretando su parte mientras que Anita comenzó a bailar colocando su mano sobre el abdomen de Hassan, quien solo trató de concentrarse en las letras sin mostrar algún gesto. En otro momento, la brasileña le canta de frente a Peso, pero este en vez de mirarla tiene la vista hacia el suelo, manteniendo su distancia y moviéndose al ritmo de la música, por lo que Anita se voltea para bailarle. Sin embargo, esto no cambió la postura de Hassan. Por su parte, fue el intérprete de Mil Vezes quien compartió algunas fotos y videos de ella junto a Hassan durante la prueba de sonido, donde los vemos con mucho frío pero conversando. Esta noche estoy en vivo en el primer TikTok festival de todos los tiempos. Estoy muy feliz y emocionada de ser parte de esto. Peso Pluma cantará bellaqueo en vivo por primera vez, escribió Anita, a lo que Hassan respondió comentando mucho bellaqueo, junto a un par de emojis con lentes de sol. Aunque eso no fue todo, ya que en otro post también incluyó un video de su presentación, así como una foto de los dos antes de salir al escenario. Anoche fue un sueño. Muy feliz y orgullosa de haber llevado el funk brasileño al primer evento TikTok festival de música, escribió Anita. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.